Ahora vamos al siguiente enfrentamiento de SCC, pero en una sola, unido, unidos como hermanos, pero como hermanos a veces tenemos que darnos unas cuantas riñas y aprender juntos el camino para mejorar. Así es que aquí tenemos el enfrentamiento de dos personajes de SCC, un team lleno de amor y amistad, no tiene nada que ver que yo también se aparte del team, pero es muy bonito el team. Continuamos con este enfrentamiento, la forward team, una buena conversión que consiguió 33% de daño, excelente grab. Buen forward smash consiguiendo el daño a la... Esa paciencia de Rubén le está consiguiendo frutos en este momento, pues los dos personajes son jugarse así con la paciencia, tienen pocas herramientas rápidas que les puedan ayudar a poder tener un juego neutral un poco más agresivo, entonces lo que deben de conseguir es ser algo pacientes. En este momento Rubén deja su paciencia a un lado para poder tratar de conseguir ese kill, ese kill que lo consigue con ese up smash tilteado hacia arriba y volteado hacia el otro lado. En este momento, oh Dios mío, ay, eso estuvo muy cerca, casi veo sangre, casi grito, casi lloro, no sé qué iba a hacer. Bueno, muy buen backer, regresando al stage ahora sin problemas, Rubén conecta un forward tilt y ese up smash, forward smash tilteado hacia arriba. El forward smash de C alcanza a evadir con su hardball shifting, esa parte que se hace hacia atrás, el forward tilt de Rugar. Y entonces en ese momento conecta con el pasito hacia el frente y se lleva el stock, 93% contra 21, dos stocks cada uno. En este momento C tiene una pequeña desventaja, pero no podemos llamarlo tanto desventaja. Recordemos que Laura de Lucario le ayuda bastante, pero a Rubén no le importa el aura de Lucario. Y dice que toma el stock con ese forward smash, se va hacia el lado y termina cayendo. Rubén tiene una stock a favor en este momento, bonito combo, 54% de porcentaje, muy buen fuerte, el excelente escudo. Hablando de escudos, aquí se hace ver, vemos un kill, KO punch que no alcanza a conseguir. Y Seth se lo conecta muy bien ese sidebill, ya me confunde un poquito, necesito conocer los kills. No sé, ya ese forward smash terminó con la vida de Rugar. En este momento C tiene el 6%, 69% y todos nos reímos. Pero Rubén se ríe más y dice que se lleve ese stock aunque tenga el 69% y lo toma, toma el primer juego. Banea a Lylat y creo que no alcance a escuchar el otro. Estamos esperando la selección de 6, donde vamos a jugar, vamos a jugar en Poké, no vamos a jugar en Battlefield. Battlefield, que no alcance a ver el nombre del 6, pero no importa, es Battlefield con un skin bonito. Vamos a jugar en el mismo juego con los mismos personajes. 3, 2, 1, go. Excelente, buena enfocación por parte de Rubén, Rugar. Down Teal, forward smash, después de Air Dodge. Parece que tenemos unas cuantas manitas del smash 4 que tienen que ser liberadas. Muy buen down Teal evadiendo ese forward smash de Rubén que definitivamente ya iba a conectar. Buen forward tilt. Y el down smash hace que C no alcance a tomar el edge. Rubén Rugar acaba de tomar la ventaja con muy interesante conversión. Estaba esperando el Air Dodge y C diligentemente esperó. Y hizo un spot touch para ver el siguiente golpe. ¿Cómo no alcance a pegar? No lo sé. K.O. Punch, situación peligrosa. Y Rugar se aleja, se aleja con ese side beat. Se le quita pacientemente. Parece ser que Rugar se nos desconcentró un poco al perder el K.O. Punch. Y se nos fue de una manera no muy favorable para él. Buscando el 2 frame punish no lo consigue. Se regresa al stage y utiliza la... Spear. Con excelente parry por parte de Rugar. Tomando el stop con ese down smash. Y vamos a ver ahora que puede hacer C para poder continuar. Esta sería potencialmente su última stop que estando en el segundo juego y habiendo perdido el primero. Aún así, Glucario cuando está en desventaja, entre comillas, tiene una herramienta muy buena. Que es su aura. Y su aura le da lo suficiente para poder conseguirlo. Seguir no le alcanzó y se acaba de perder 2 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!